Bueno, en esta noche de Estrellas del Merengue, pues me siento súper orgullosa de compartir con otra puertorriqueña excelente. Ahora se trata de Frances La Leona. Frances, qué nombre más maravilloso. Y sé que te descubrieron en un proyecto de televisión de un reality show. Cuéntanos un poquito del show. ¿Y cómo empieza el proyecto? Pues mira, el show comenzó en el 2007 por la cadena Univisión. Se llamaba Objetivo Fama. Para mí fue mi escuela y mi graduación. Yo me siento sumamente feliz porque fue una plataforma increíble para mi carrera. Y qué mejor que me apoden como La Leona, ¿no? Por el concepto de Objetivo Fama fue que me di a conocer como La Leona. El señor Fernando Allende en una de las galas me apodó como La Leona por la interpretación. Y entonces, pues nada, yo feliz y contenta porque, imagínate, me siento bendecida y privilegiada que ese gran actor y hombre tan conocido como el señor Fernando Allende me haya apodado como La Leona es como para mí, ¡guau! Yo me sentí ganadora. Aunque no haya ganado el concurso, pero gané muchas cosas lindas. ¡Qué bien! Y esta noche poderte presentar con tres grandes artistas del merengue. ¿Cómo te sientes? Pues mira, me siento entre los grandes, como es el título del concepto. Feliz, contenta, privilegiada, porque, imagínate, personas de vela con el calibre como Manny Manuel, la chica bomba Ashley, y Boniceped, un hombre de tanta trayectoria, y esta servidora, ¿no? Me siento sumamente privilegiada, bendecida, porque estoy con este, no es fácil estar en tarima con esos monstruos de la música del merengue. Y qué mejor que eso. Feliz que Dios me sigue bendiciendo grandemente, de verdad que sí. ¿Y piensan presentar el proyecto en algunas otras ciudades? Pues mira, sí, estábamos con el productor, señor Blas Uñiga, que es el productor mío, de esta servidora, me estaba comunicando de que quiere llevar el concepto a otros lugares, como a Toronto, nos quieren presentar en la ciudad de la Florida, quieren llevar el concepto otra vez a Puerto Rico. Entonces, pues muchas cosas, muchas cosas lindas van a pasar, si Dios lo permite. Bueno, ¿y cómo que te gustaría hacer otro reality show? ¿O quisieras participar en algún programa de televisión? Este, pues mira, yo en un reality show, pues como que lo dejaría para todos esos talentos que están, ¿verdad? Como digo yo, diamantes sin pulir. Yo dejaría eso a ellos. A mí me encantaría ser de jurado. Exacto. En un reality show, dar mi, verdad, mi experiencia, darle ese consejo a todos ellos, aunque todavía nosotros los artistas seguimos aprendiendo. O sea, yo no me considero, ¿verdad? Siempre uno aprende, ¿no?, de este ambiente, de la música, que es tan complicado. Pero me encantaría estar detrás. Me encantaría estar como jurado. Eso como que sería como un reto. Es algo bien chévere, me encantaría hacerlo. Y Frances, ¿algún mensaje que quieras llevarle para las chicas que quieren ser como tú? Mira, yo encuentro, mira, bien fácil y sencillo. La perseverancia es como que es lo más importante. Es una carrera, ¿verdad?, sumamente difícil, pero no es imposible. Y yo creo que lo más importante es ser guerrera en la vida y no rendirse. Siempre sigan su instinto. Si el corazoncito le dice por ahí, por ahí es que se van a tirar. Y de verdad, no, no, no rendirse. Esto es de valientes y que sean como leonas como yo. Que se activen y sean como leonas como yo. De verdad que sí. Bueno, ¿y qué estás haciendo para mantenerte así fabulosa? Ejercicios. Cuéntanos un poquito. Comparte con nosotros esos secretos para esa figura. Mira, mi amor, ¿sabes qué? Yo como de todo. Yo como de todo en porciones. Siempre lo digo. Todo el mundo me pregunta, pero ¿cómo tú te mantienes, chica? Y yo, mira, ¿sabes que yo como de todo? No vivo en el gimnasio. Sí trato de mantenerme. No como mucha azúcar, no como mucho pan, cosas así. Pero ¿sabes qué? De todo. La vida es un balance. No drogas, no alcohol, descansar bien, mucho líquido, mucha agua. Cosas así, pero la vida normal, mi amor, yo la disfruto igual. Pues miren, ustedes que nos están escuchando, si quieren lucir así, es espectacular. Mucha agua, mucho ejercicio y portarse bien. Y portarse bien, por favor, no a las drogas, mi gente. Por favor, no, 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 no. No se hace su cuerpo con nada de eso, nada de eso. Hay cosas más lindas para hacer, de verdad. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de este grupo de artistas, como tú dices, que con esta gran trayectoria. ¿Los conoces personalmente? ¿Son amigos? Pues mira, no somos amigos, pero te puedo decir que nos hemos encontrado en el camino. Como Ashley, es una mujer de tantos años en la industria, un bello ser humano, Manny Manuel, talentazo. He compartido con Manny un poco más. Con Ashley también. Bonnie, pues en un par de ocasiones me estuve reunido con él en Santo Domingo. Para mí, como que los conocerá toda la vida. Porque son gente tan noble, gente humilde, gente bien centrada, gente que uno debe de escuchar, seguir sus consejos. ¡Gracias!